Bueno amigos, seguidores de la página Esperando Lempira, estamos entrevistando al Peso Pluma Lempireño, su nombre es Tomás Mejía y él reside en el municipio de Piraera Lempira, pues ahora me ha dado la oportunidad de poderlo entrevistar, él canta las canciones de Peso Pluma, incluso lo vimos que participó en un evento ahí, pero vamos a dejar que sea el que nos diga cómo está esa carrera y cómo va con la música, buenas noches Tomás Buenas noches, cómo les va amigos y amigas, nos encontramos acá en Piraera Lempira yo soy Peso Pluma hondureño, Lempireño de acá de Piraera Lempira, estamos ahí practicando la música de Peso Pluma, no solo de Peso Pluma, le cantamos cualquier música, sea temerario los buquis, caminantes, por si ustedes tienen algún evento, si ustedes los invitan ahí, estamos disponibles disponibles, disponibles 24-7, 24-7, ahí para por cualquier contratación, nosotros les cantamos música, saludos ahí para todas las buras que los van a ver, cómo se llama aquí la página, explorando Lempira ¿Cómo? Explorando? Explorando Lempira, saludos ahí para la página, ahí los van a ver ahí, déjenos el mensaje ahí, a ver cómo les va y les caigo bien ahí la música, déjenos el comentario ahí, saludos por cualquier cosa y los vemos en otra próxima Así va a ser, y déjanos ahí tu número de teléfono, tu número de teléfono para contrataciones, administraciones de eventos sociales Ahorita les vamos al número de WhatsApp, ahí por cualquier cosa El número telefónico es 9261-4790, 9261-4790 9261-4790 Ahí se puede comunicar alguna burra ahí para que escriba Saludos ¿Alguna burra que todavía, pues que ande ahí? Que no me conoce, pues ahí estamos ahí para que me escriban Están disponibles ahí, ¿no tienes novia? No, soltero siempre Ah, bueno, entonces Ahí está la oportunidad para alguna burra que anda buscando vida amorosa también o solo la fama? También fama, burras, no sé, lo que saben, lo que caiga, pues Lo que caiga Saludos, pues amigos, los miramos en la próxima Así es, viejo, pero antes de despedirnos Si nos pudieras cantar algún pedacito de alguna canción de Petro Plum, amigo Porque aquí sería como la carta, tu carta de presentación Al menos un pedacito de una canción de Bueno, la que más cantaste, ella baila sola La más famosa Ella baila sola Y es la que más pegó, lo de Petro Plum La que más pegó y toda la gente me dice Puchica, vos sos el mero Petro Plum ¿Mondureño? El de México, no, se vino el de México para piradera Pero no, nosotros somos otra persona que presentamos a Petro Plum Igual ahorita, no sé, ahorita no me miran el pelo mediano Pero entre unos, entre un año lo vamos a andar lo mismo Hay que hacer el corte, el corte que anda a Petro Plum El corte a Petro Plum Ahorita, mire amigos, lo andamos chiquito Tiene que haber algo que te crezca más Todo más que se crie para pegar la misma moda de Petro Plum Porque todo tiene que ir igual Pero nos vas a cantar un pedacito, un pedacito de la canción Un pedacito y dice Mi compa, que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiró todo un verbo Tomamos trago sin perro Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa Les cantamos Petro Plum Cualquier música Saludos amigos Pues los dejamos Los vemos en la próxima Ánimo y echarle muchas ganas al talento Hay que practicar bastante Y sobre todo hay que ser perseverante Te deseo éxitos y sigue practicando Y pues allá te esperamos en Guadita Lempira Cuando se vea visitar nuestro municipio Pues allá te esperamos Y te vamos a Allá te vamos a acompañar con una buena guitarra también Para que no cantes así solo Entonces puedes ir a Guadita a visitarnos Y buscarnos Y allá estamos a la orden viejón Ahí los vemos entonces Y si querés grabar algún videoclip También te echamos la mano de grabarlo De verdad O sea esto es de apoyarnos Y así se empieza viejón Ánimo Gracias pues Dale viejón Gracias por ver el video